El mercado latino para los tres reyes y con mucho gusto, no me queda más. No me queda más que perderme en un aviso de tristezas y de ganas. No me queda más que aguantarme la derrota y desearte la felicidad. No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad. Esto que no era amor, lo que niegas, lo que dices, que nunca pasó. Es el más dulce recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma de que un día te quedaras conmigo. Aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón. Mi corazón hoy quiere quererte como amiga. Aunque vivía enamorado y totalmente equivocado, no me importa. Esto si fuera amor, por ti mar, me ha dado más lindo el más grande amor. Aunque siempre no renuncies, para mí fue lo más bello. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma de que un día te quedaras conmigo. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma de que un día te quedaras conmigo. Y así es, para mí fue lo más bello.